Ya, noticia de las últimas horas, de ayer tarde noche, la de la que emana del municipio de Viña del Mar, de la dirección de obras municipales, que ordenó el desalojo total del conjunto de torres que se llama Neuromarina 2, esto es como una torre doble, son dos edificios de altura con una placa central que las une, y que están ahí justamente en el campo dunar, en la zona de Reñaca, Concon, por el peligro que representa el último de los socavones en esta seguidilla que hemos presenciado desde el año pasado. El socavón activado hace diez días nada más. Los residentes de estas torres, de este conjunto inmobiliario, están muy preocupados, no solo porque tienen que abandonar los departamentos, o están teniendo que hacerlo ya en estas horas, porque esta fue una orden de ejecución inmediata, sino por la seguridad con que quedan sus bienes ahí en esos departamentos. Ha habido una cantidad ya de denuncias de robos a departamentos desocupados por razones forzosas, debido a los socavones en otros edificios, y se apunta al Servio por su responsabilidad. Nuestro corresponsal en la región, Gonzalo Pérez, nos entrega los detalles. La Universidad Católica de Valparaíso se está haciendo cargo de los peritajes e investigaciones tendientes, a dilucidar el por qué se produjo el socavón del fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de junio, bajo el edificio Euromarina 2 de Reñaca. Para tal efecto, se realizó una reunión de coordinación entre los profesionales de Servio, encabezados por su director regional, Rodrigo Uribe, y el equipo a cargo de la Casa de Estudios Superiores, tras lo cual comenzaron las faenas iniciales del peritaje en el mencionado edificio. Al respecto, se refirió el director regional del servicio, quien destacó que esta acción se suma al resto de las medidas de mitigación que ya se han implementado. Bueno, seguimos trabajando en la situación del socavón de Viña del Mar, estamos con un equipo ya instalado dentro de las diversas medidas que estamos tomando, tanto de mitigación, corresponde también a una situación de peritaje que ya fue anunciado, que ya está el equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso trabajando en terreno y desplegada para poder dar cuenta de las causas de este socavón en Viña del Mar. Por otro lado, la delegada regional de Valparaíso, Sofía González, explicó que las medidas de mitigación ejecutadas han funcionado de la mejor manera. Lo que me han informado los organismos técnicos, primero Cernagio Min, es que no ha existido una afectación mayor respecto del socavón y del monitoreo que han realizado desde el primer momento respecto del mismo. Lo mismo se ha informado a través de Servio, quien tiene las obras de mitigación ahí a cargo, y nos ha informado también que no existe variación respecto de lo que sucedió. Lo que sí tuvimos la semana pasada fue una remoción que es aledaña al propio socavón, así que aquí efectivamente hay unas medidas que se han tomado, que han funcionado hasta el momento. Junto con lo anterior, desde el viernes se mantiene operativo un sistema de turnos de vehículos pesados para la recolección de arena, a objeto de ir en directa ayuda de los vecinos que recibieron descarga de agua y arenas durante el pic de agua caída en el último sistema frontal. De este modo se han retirado 500 metros cúbicos de arena, tanto en las zonas aledañas al edificio Euro Marina 2, como de los edificios Euro Vista y Euro Cochoa, los dos últimos ubicados en la avenida Borgoño. Dichas labores de retiro de material continuarán durante toda esta semana y hasta que se termine la faena. En la región de Valparaíso, Gonzalo Pérez, ADN.